Amigos, amigas, os doy la más cordial bienvenida a www.albertolajas.com y a este que es vuestro canal. Bueno, como dice el título del vídeo, hoy os traigo una oración poderosa metafísica del doctor Joseph Morphy. Este libro, mi último libro, tiene mucha inspiración del doctor Joseph Morphy, porque el doctor Joseph Morphy sacó un libro que fue un bestseller, El poder de la mente subconsciente, y después sacó otros muchos más, y ayudó a miles de personas a cambiar sus vidas, entendiendo que todo está detrás de nuestra mente subconsciente. En este libro, Reprograma tu vida, he explicado estas cosas. Pero hoy no vengo a hablar de mi libro. Vengo a regalaros una oración que ahora vais a escuchar, y que os pido que escuchéis todos los días, al menos 30 días. Este compendio de oraciones que vais a escuchar del doctor Joseph Morphy, van directamente al subconsciente para activar el poder de la abundancia y de la prosperidad que todos tenemos. ¿Y por qué está bloqueado? Por las falsas creencias, los miedos, las limitaciones, todo lo que vemos y escuchamos en las noticias, la gente que nos habla de desastres, todo ello acaba bloqueando nuestro poder milagroso para que ocurran cosas buenas en el dinero, en el trabajo, y tengamos éxito en todos los campos. Sin duda, escuchar oraciones como la que ahora os voy a regalar, ayuda, y digo ayuda, es un buen ayudante para activar ese poder que tenemos intrínseco que nos dio el Padre, el Universo, para tener prosperidad. Así que te pido que te relajes al máximo y que cierres los ojos, respires profundamente, y que puedas escuchar a diario esta oración, este grupo de oraciones, son varias oraciones, porque el fin de estas oraciones al escucharla todos los días es programar tu mente subconsciente. Antes de ponerte estas oraciones que voy a recitar, recordarte que sigue activa la oferta, el curso en Hotmart, activa tu mago interno, y también la oferta del programa de cuatro sesiones dirigiendo tu barco, un programa pensado para ayudarte a cambiar tu vida. Para informarte de estos dos productos que pueden ayudarte a cambiar tu vida, contacta conmigo en el teléfono y en el email que verás al final de este vídeo. Vamos allá con el compendio de las oraciones más poderosas para traer abundancia y prosperidad del Dr. Joseph Martin. Vamos allá. En el día de hoy, vengo a decretar que sé que el ser divino mi Padre me hace prosperar en todos los sentidos. Ahora llevo la vida abundante porque ahora por fin creo en la abundancia divina. Hoy manifiesto y decreto que recibo todo aquello que contribuye a mi belleza, a mi bienestar, a mi progreso, a la paz. Experimento diariamente los frutos del Espíritu Santo que habita en mí. Acepto lo bueno que me corresponde ahora. Camino bajo la verdad de que todo lo bueno me pertenece. Me muestro pacífico, equilibrado, sereno y tranquilo. Y tranquilo. Formo una unidad con la fuente de la vida. Todas mis necesidades son atendidas en todo momento y en todo lugar. Ahora presento todos los recipientes vacíos al Espíritu Santo que ahora habita en mí. La abundancia divina se manifiesta en todos los apartados de mi vida. Todo lo que posee mi Creador es mío. Hecho está. Amén. Hoy renazco espiritualmente. Me desligo completamente de la vieja manera de pensar e incorporo el amor, la luz y la verdad divinos a mi experiencia. Siento amor de manera consciente por todo aquel que conozco. Le digo mentalmente a todas las personas con quienes me relacione. Veo lo divino en ti y sé que tú ves lo divino en mí. Reconozco las cualidades del ser divino en todos y lo pongo en práctica por la mañana, a mediodía y por la noche. Es una parte viva de mí. Renazco espiritualmente ahora porque a lo largo de todo el día pongo en práctica la presencia divina. independientemente de lo que esté haciendo en determinado momento cuando mi pensamiento se aleja del bien lo devuelvo a la contemplación de la divina presencia. Me siento noble y dignificado. Camino con buen ánimo y sintiendo mi unión con el Espíritu Santo. La paz divina llena mi alma. Habito en el lugar secreto del Altísimo que es mi propia mente. Todos mis pensamientos se rigen por la armonía, la paz y la bondad. Mi mente es la morada de la felicidad, de la alegría y de una profunda sensación de seguridad. Todos los pensamientos que acceden a mi mente contribuyen a mi alegría, paz y bienestar general. Vivo, actúo y deposito mi ser en la atmósfera de la buena hermandad, el amor y la unidad. Todas las personas que moran en mi mente son divinas. Estoy en paz mental con todos los miembros de mi hogar y toda la humanidad. El mismo bien que deseo para mí mismo se lo deseo a todos los hombres. Vivo en la casa del ser divino ahora. Reclamo paz y felicidad pues sé que habito esta casa para siempre. Para terminar doy gracias sincera y humildemente a mi Padre, a la Fuente, a la Divinidad por su bondad, por la verdad y belleza que Él me da cada día, cada momento y que fluye a través de mí. Mi corazón se muestra agradecido y elevado por todo el bien que ha acudido a mi mente, a mi cuerpo y a mis asuntos. Y radio amor y bondad hacia toda la humanidad. Los levanto con mi pensamiento y emoción. Siempre muestro gratitud y doy las gracias por todas mis bendiciones. El corazón agradecido hace que mi mente y mi corazón establezcan una íntima unión con el poder del Padre. mi estado mental agradecido y elevado me guía a lo largo de los caminos por lo que llegan todas las cosas buenas a mi vida. Así es, hecho está, amén. Gracias, gracias, gracias Padre. Amén. Amén.